El gran fenómeno migratorio apenas es mencionado en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio en México. En Baja California hay preocupación por parte de la ciudadanía. La afluencia de miles de migrantes desesperados afecta de una u otra forma a todas las poblaciones fronterizas y más aún cuando se mantiene el cierre de la frontera norte con Estados Unidos por la pandemia. José María García, director del albergue Juventud 2000. Se retomen esos temas, el tema de nuestros deportados, de nuestra gente, de nuestro país, del por qué está saliendo de algunos puntos de México. Otro punto muy importante del desplazamiento forzado es algo que está ocurriendo desde hace varios años. No es nuevo, como lo dice hace un momento, no es añejo. Es un problema añejo, de lo cual pareciera que en su momento nadie lo quiere tomar a fondo para solucionar los problemas que tienen nuestras comunidades de sur a norte y de norte a sur. La arcilla agregó que es importante que los candidatos observen el fenómeno migratorio porque muchos mexicanos se mudan a Tijuana para tratar de cruzar a Estados Unidos por la violencia que les obliga al desplazamiento forzado. Otra de las grandes preocupaciones es que Baja California es uno de los estados con mayor abstención en las urnas, por lo que es muy posible que haya baja participación en las elecciones.